Muy buenas tardes, un y cuarto de la tarde del 2 de noviembre del 2022. Bolsonaro rompe el silencio finalmente y dice quiero comenzar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que votaron por mí. Yo creo que esto es lo mejor, buscando la paz y la tranquilidad del pueblo brasileño. Empezó agradeciendo, es una locución. Que se dio ayer. Jair Bolsonaro habló por primera vez desde los resultados de las elecciones el domingo. El mandatario brasileño se reivindicó como líder de la derecha y no se refirió a la derrota. No habló de derrota en ningún momento. Tampoco habló de su rival Lula da Silva, quien ganó los comicios. Y es el nuevo presidente electo de Brasil. Solamente comenzó su locución de esta manera. Quiero comenzar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que votaron por mí. Dijo el mandatario brasileño desde el Palacio de la Alborada. Nuestra robusta representación en el Congreso representa valores, Dios, Patria y Familia. Agregó Bolsonaro. Bolsonaro dijo siempre fue rotulado como antidemocrático y aseguró que siguiera siendo fiel a la Constitución. El mandatario brasileño aseguró será siendo el líder de millones de brasileños que defienden la libertad económica y la libertad de la religión. Hasta el momento el líder de la ultraderecha se había recluido en su residencia oficial en Brasilia, que solo había dejado para dirigirse al Palacio Presidencial, pero sin hablar en sus redes sociales, siempre febriles, totalmente muda durante los últimos tres días. Por eso es que hubo mucha especulación en cuanto a las reuniones que tenía el gobernante. Mientras el gobernante callaba, grupos de camioneros habían bloqueado carreteras en casi todo el país desde la madrugada del lunes. Por eso es que existían fuertes rumores de golpe de Estado. Y según videos divulgados en las redes sociales por cabecillas de esa rebelión, solo pondrán fin a la protesta cuando el ejército intervenga para impedir que vuelva el comunismo. Así hablaba. Se hablaba de una rebelión. Se hablaba de que el ejército podría intervenir para impedir que volviera el comunismo. En un durísimo editorial e influyente diario del Globo, calificó esa protesta como el Capitolio de los Camineros. El Capitolio de los Camineros, en alusión a los disturbios provocados en Washington por seguidores de Donald Trump en enero del 2020. Ahí no me equivoqué. La gente de la ultraderecha, la extrema derecha, el odio. Se amenazaba con la toma del poder, pero en vista de que no iba a prosperar su plan. Terminó agradeciendo, mas no felicitando, ni refiriéndose a Lula da Silva. Simplemente dijo que tenían una representación robusta en el Congreso y que representaba los valores de Dios, Patria y Familia. Es decir, que se iban a convertir en una piedra en el zapato, pues. La representación de su partido Dios, Patria y Familia en el Congreso de ese país. Mejor así, mejor que no suceda nada malo y que se dé la transición de poder y, bueno, y que se vayan a la oposición y se preparen mejor, pues, para los próximos comicios. No les queda otra. Ojalá que no pase a mayores la situación brasileña y en este caso de Brasil. Esa fue la locución corta. Tenía una gran cantidad de guardaespaldas Bolsonaro, ¿no? Cuando dio el pronunciamiento que hizo allá mismo en su palacio de gobierno. Era seguido por una gran cantidad de guardaespaldas. O gente de la política. Esta es una noticia bastante corta y, bueno, que despierta tranquilidad. No hay que alargar más la situación. Vamos a ver si puedo describir un poco la noticia en la descripción del video y, bueno, esto da tranquilidad. Si te gustó el video, si te llamó la atención, puedes regalarme un me gusta. Si quieres suscribirte al canal, acompáñame, por favor. Si quieres escribir algo en la caja de comentarios, bienvenido seas. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta, como siempre. Les hablo Ernesto Roldón. Bendiciones para todos.